¿Están listos? ¿Vamos a ganar equipo? Allí en Kibasa. Y decimos todos al unísomo. Al unísomo. Al unísomo. Al unísomo. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Estás en el continente que está abajo de Europa. Es africano. Eso. África. Muy bien, África. Vamos, vamos. ¿Dónde ando? Estás arriba de un coche donde pagas para que te lleven. Este, en un taxi. Correcto. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Andas en uno de estos que van a la luna. Es un... En un cohete. Correcto. Venga, vamos. ¿Dónde ando? Andas adentro con el canario adentro de una jaula. Eso. ¿Dónde ando? Estás en un... Cuando se supone que va a haber un temblor, por ejemplo, es un... Simulacro. Correcto. Muy bien. Resuelto. Estás en donde está el señor que pega con un mazo y que da su veredicto. En el juzgado. Es un... En el juzgado. En el... Un juicio. Correcto, un juicio. Susana, un juicio. ¿Dónde ando? Andas... Ah, este... Ah, caray. ¿Te acuerdas? Cuachela. No sé cómo decirlo. Eh... Cuando hay un espectáculo... No, no, no. No, no. Ay, no sé qué decirlo. No es cierto. ¿Dónde ando? En el día de las madres. En el día de las madres. ¿Dónde ando? Muy bien, muy bien resuelto. ¿Dónde ando? Este... Ah, en un partido, pero no es soccer. Es de... De americano, de béisbol. Exacto. Sí, americano. ¿Pero cómo se llama? Muy bien. ¿Dónde ando? Andas en un lugar donde está un señor con una cámara y te toma muchas de esas y... Fotos. Fotos en un estudio fotográfico. Y es una... Sesión de fotos. Se quedaron en una sesión de fotos. Todos hicieron ocho puntitos nomás. Ocho puntitos nomás. Ahora vamos con Tania, Mariana, el negro y el buen Sebas. ¿Están listos? Están listos en casa y decimos... ¡Donde ando! ¡Donde ando! Este... Es un lugar donde hay bosque, hay agua... No es un río, es un... Este, océano, río, este, manantial. Más chiquito. Este... Charco. Eh... Janicio era uno. Este... Río. De Pátzcuaro. Lago. Pátzcuaro, sí. Muy bien, lago de todos. Este... Se los montan ahora los niños en las fiestas. Ah, sí. Para que se... Inflables. No. Y se meten adentro, es como una casita de campaña. Túnel. Ah, tipis. Muy bien, tipis. Perfectamente bien. ¿Dónde ando? Este, necesito cruzar de un punto a otro punto. ¿Coche? No. ¿Vehículo? Este, caminando. Necesito de un punto a otro punto. Ah, en un puente. Pero ese, pero se mueve. Teatonal, colgante. Ajá. Es colgante, muy bien. ¿Dónde ando? Este... Ay, en el desierto necesito encontrar un... Agua. En un desierto. Oasis. Correcto, muy bien. Ay, se fue la pata. Ah, ya. No, eh... Hay dos. En el sur y en el... Y en el norte. Ajá. No, espérate. Pero... 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 A esos lados... Polos. Ajá. Pola norte. Vamos. ¿Dónde ando? Este... Míkonos está ahí. Grecia. ¿Dónde ando? Este... Ahí hacen los coches. Eh... Este... Automotriz. Sí. Fábrica de automóviles. Muy bien, señora. Vamos. ¿Dónde ando? Eh... La Casa Blanca está ahí. Washington. ¿Dónde ando? ¡Dónde ando! ¡Dónde ando! ¡Dónde ando! ¡Dónde ando! Hicieron ocho puntos. Empataron. Ahora vamos con Addy, Paul, Marta y Claudia. ¿Listo, señor Stanley? Sí, amigo. Anda muy crecido ustedes el día de hoy. Esperemos que lo hagan en casa y decimos todos. Sí, lo que me falta. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Ah, ¿dónde te vas a maquillar y a vestir aquí? ¿Cuántas semanas? En el área de... El uno. Ah, en el camerino. Sí. Claro. ¿Dónde ando? Es donde ponen todas las hortalizas, frutas y todo eso. Eh, granja. No, de otra forma. Se dice que le ponen un techito de tela. Ah, este, invernadero. ¡Muy bien! ¡Invernadero! ¡Oh! ¿Dónde ando? Ah, y es una playa, este, como tipo Bali, pero no es así. Está en... ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ah! En Hawaii. En Hawaii, sí. No, no. No, no, no está en Hawaii. En la Indonesia francesa. Es que nunca he ido ahí, perdonen. Ah, es donde iban los reyes con los caballos. ¿Un carruaje? Sí. ¿Dónde ando? Bien. Ahorita que se cambia, te aviso. ¡Ah! Es donde hay mucha arena. En la playa. No. El océano. Y hay oasis. El desierto. El más... Espérate, espérate, el más famoso. El de Sara. Sí. El de Sara. ¿Dónde ando? Aquí donde trabajas, la compañía. Televisa. Muy bien. ¡Ah, qué barbaridad! Saludos a toda la banda. ¿Dónde vas a aventar tu monedita? En la Fontana de I3. No, pero así en general. En el Pozo de la Buena Suerte. No. Están ahí en Coyoacán, también hay una. ¿Monedita? Sí, avientas tu... ¿A la fuente? Sí, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Para pedir un...? La fuente de los deseos. ¡Correcto! ¡Muy bien! Yo ando. ¿Dónde vas a trabajar en tu oficina y te sientas...? ¡Escritorio! 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 ¡15 puntos! ¡15 puntos 3! No la tienen nada difícil. Así es que vamos a... A ver si remontan... ¡Échale! ¡Échale! ¡Dónde ando, Dios! ¡Dónde ando! ¡Dónde ando! Donde se meten las personas como a una cosa para animar a las fiestas y así. Adentro de algo, de unos... ¿Botarga? Muy bien, Botarga. ¿Dónde ando? ¿Estás...? ¡Ay, Dios! Pues... Son los que montan a los caballos. ¿Yokis? No, pero... No. ¿Cómo lo decifro? ¿Silla de montar? ¡No! ¡No! Este... ¡Ajá! Este... ¿Corsel? ¡Corsel! 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 ¡Muy bien! ¡Corsel! ¿Dónde ando? ¿Dónde están los actores? ¿Dónde actúan los actores? ¡Teatro! ¿Pero para qué sale en la televisión? ¿Cómo se llama? ¡Foro! ¡Un set! ¿Pero cómo se llaman las cosas que hacen? El título de... Ahora vamos a presentar... Vamos a presentar tal... ¡Marquesina! ¡No! ¿Qué? ¡Ajá! ¿Qué? ¿Una novela? Sí. No es porque eres mi hermano. Este... ¿Cuándo vas a unas carreras? ¡No! ¡No! ¡Vámonos! El que sigue. ¡Vamos! ¿Dónde ando? Es una isla donde van las Kardashian a vacacionar. Son muy bonitas. ¿Bali? No. ¿Bali? Este... ¿Grecia? Argentina. Ah, este... Islas... Islas Malvinas. ¡Muy bien! ¿Dónde ando? ¡En el sumidero! ¿En el cañón del sumidero? ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Gran cañón! ¡Sí! ¡Pero así se dice! ¡Es el gran cañón! ¡Así dijo! ¿El gran hijo? ¿De gran cañón? Ok, no es el mismo. ¿De gran cañón? ¿Cómo va a ser el mismo? Bueno, ok... No, no es lo que... A ver, a ver... Una cosa es el gran cañón y otra cosa es el cañón del sumidero. ¿Estamos de acuerdo? No. 12 puntos gana el equipo morado con 15 puntos. ¿Quién es el equipo morado? ¿Ah? ¿Cuál es el morado? ¡Sí! 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 ¡Sí!